Bueno, vamos nosotros en este momento a crear un paquete para crear un paquete en donde vamos a poner las vistas y de ahí vamos a crear un módulo, un archivo Python pero nosotros vamos a instalar la librería vamos a Settings, a Python Interpreter ponemos un clic en el más y vamos a buscar la librería EasyTechInter, que es la que vamos a utilizar en este curso entonces, instalamos vamos, encerramos vemos la librería, damos a OK y vamos a importar la librería TechInter, ¿verdad? importamos vamos a crear la clase Login vamos a hacer una importación, perdón, una herencia de la clase Frame que se encuentra dentro de la librería creamos el constructor vamos a poner un parámetro que sirva como un parámetro nulo un parámetro arbitrario, ¿verdad? vamos a crear una ventana mediante el constructor de la clase TK llamamos a la clase a nuestra ventana llamamos a su vector config y le damos un fondo plateado ¿verdad? así mismo, le damos un título a nuestro objeto que enviamos como parámetro el parámetro constructor que es el nombre de la ventana ponemos Resisable que no le vamos a poner que sea grande ese chique, ¿no? va a quedar dentro de tamaño y ponemos el main loop que nos va a ayudar a qué? a ejecutar o mostrar nuestra ventana sin el método main loop nosotros no podemos ejecutar o presentar o mostrar nuestra ventana como vemos aquí vamos a ir modificando los colores del fondo tenemos un azul y vimos que se ejecutó un fondo azul en nuestra ventana entonces vamos a crear un objeto local llamamos al constructor de la clase Label vamos a poner primero el primer parámetro es el objeto en donde se va a colocar esa etiqueta que es nuestra nuestra biblioteca ventana volvemos a poner Silver o Plata al fondo le damos una letra de color negra le damos un fondo plateado un atributo de VG ponemos un texto ¿verdad? mediante el atributo text ponemos Usual vamos a poner el tipo de letra ¿no? el típico vamos a poner Arial vamos a poner un tamaño que es 18 ¿no? ponemos puntos al final del constructor ¿verdad? y vamos a llamar el método Place en donde va a ubicar la coordenada X el Excel de las son las columnas las columnas de la ventana y Y que representa la fila ¿no? es donde aquí se maneja por el Excel y el geometría nos va a ayudar ¿a qué? a poner las dimensiones de alto y de ancho de nuestra ventana ¿ya? así hemos colocado ¿verdad? nuestra etiqueta estamos manipulando ¿verdad? las coordenadas X y Y para que nos haya un poco centrado ¿no? a nuestra manera creamos un objeto al final salimos de la clase y estamos probando con un parámetro que se llame el segundo D entonces sigamos creando un objeto con una segunda etiqueta en donde van a tener los mismos colores y fondo pero con un texto diferente en el texto es el password y le damos una ubicación en el Place distinto ¿no? 160 en X y 140 en Y bueno y probamos vamos a ver en donde está ubicado correctamente ¿no? pusimos el lecho en la final entonces en este momento vamos a crear ahorita una entrada a través de la clase Entry llamamos al constructor tenemos el primer parámetro el objeto en donde se va a colocar ese objeto entrada o input damos un tipo de letra un tamaño cerramos el constructor abajo llamamos al objeto y llamamos el método Place y ubicamos la posición en donde se va a encontrar ese objeto de entrada creamos otro objeto de entrada llamamos al constructor de Entry ponemos ahí el primer parámetro el objeto de entrada tipo de letra y ahí de abajo llamamos al objeto para poner su ubicación pero un password debe marcarse como un asterisco ¿no? entonces llamamos el método config y ponemos que se presente un asterisco cada vez que se digite un carácter dentro del campo fácil aquí estamos acomodando ¿verdad? la posición de nuestra de nuestra caja de texto ¿verdad? y vemos que todo funciona correctamente vamos a crear el primer botón que vamos al constructor que es el button ponemos el objeto ventana que es el que va a contener ponemos un relieve flat ponemos un texto aceptar ponemos un fondo de un color de un código css ¿verdad? que es un color azul ponemos el tipo de letra y el tamaño ponemos el color de letra a través de FG ¿verdad? tenemos el tipo de cursor el tipo de cursor ponemos ¿verdad? que es uno que es una manito y ubicamos el lugar en donde se va a colocar el botón y vamos a cuadrar vamos a centrar en donde se va a colocar como ustedes ven ahí ¿verdad? se ve nuestro botón vamos a ubicar y vamos a centrar estamos manipulando los valores de X y de Y así mismo copiamos y pegamos ese código y le vamos a poner que sea para cancelar cambiamos el texto cambiamos las coordenadas X y Y no se olvide poner el width que es para darle el ancho y el height para darle el alto ¿no? también va dentro del place en los botones estamos ahí probando nuestra ventanita nuestro login y vamos a crear una acción hasta el momento le damos un clic ¿verdad? en un botón y no hace ninguna acción entonces vamos a darle aquí una acción en donde crea un clic aparece un print que diga sea logueado ¿verdad? entonces ponemos comas dentro del atributo del botón y llamamos al método arriba en aceptar llevamos el método este acción 1 ya y en el segundo botón llamamos al objeto de la ventana y llevamos el método destruir entonces de esta manera vamos a volver a ejecutar vamos a probar los botones y vamos a ver que cuando damos en cancelar ¿verdad? se va la ventana se va a cerrar no ahora la ventana